Hoy abrí uno de mis mundos de Minecraft y vi que el mundo estaba raro, parecía que le faltaban chunks o que no cargaba el mapa, pero dije, va, será algún bug de Minecraft. Pero después he descubierto que detrás mío había una aldea de Minecraft y además un árbol gigante, así que no sé qué ha pasado pero creo que mi mundo ha mutado y estoy en un skyblock gigante. Así que hoy vamos a averiguar qué le ha pasado a mi mundo de Minecraft y sobre todo qué secretos y qué hay dentro de ese árbol gigante. Yo nunca había visto nada así en Minecraft. Si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito, no te preocupes, estás de suerte, hoy es totalmente gratis, así que venga, anímate y únete a mi familia. Si quieres más aventuras en Minecraft como esta, no olvides reventar ese botón de me gusta a ver si podemos superar una meta de 44.000 likes. Sé que es complicado pero juntos podemos. Si quieres ser uno de mis mejores seguidores, no olvides seguirme en mis redes sociales que como siempre te las dejo en la descripción y no olvides quedarte hasta el final del vídeo para descubrir qué hay en este árbol gigante. Imaginaros chicos mi sorpresa hoy cuando me conecto mi mundo de Minecraft y parece que está bugueado pero no, simplemente ha mutado y ahora tengo solo una aldea y un árbol gigante de Minecraft. Por suerte para mí he conservado algunos de mis objetos que creo que serán suficientes para enfrentarnos a la aventura de hoy pero desde luego yo no tengo muy claro qué le está pasando a mi mundo de Minecraft o a mi Minecraft en general porque cada día pasan cosas más extrañas. Ya os digo que tengo hasta miedo acercarme a la aldea porque todos los aldeanos están ahí juntitos así que imaginaros que ahora me acerco y empiezan todos a golpearme y me roban mis objetos. Y sobre todo, ¿dónde spawneo yo? Si no tengo casa, no tengo cama, me quedo en el vacío infinito, tengo miedo. A ver queridos aldeanos, decidme por favor que no sois agresivos, que sois pacíficos, no sois mutantes, vale, parece que así es. E incluso los granjeros también tienen su trabajo y todo, vale, perfecto. Pero lo que me llama la atención es que estén todos en el centro de la aldea, me hago una idea que están entre ellos discutiendo porque de la noche a la mañana estaban en un lugar bonito y ahora están en un skyblock al pie de un árbol gigante. Parece ser que los aldeanos también son víctimas, es decir, ellos no tienen nada que ver en esto o por lo menos, no sé, si no me atacan ni me hacen nada, me imagino que estarán en mi equipo. Pero por si acaso voy a disolver esta manifestación, venga todos a casa que ya es muy tarde, yo voy a entrar en ese árbol gigante que creo que tiene una puerta o esa impresión me ha dado, ahí está la puerta. Y voy a descubrir a ver qué es lo que está pasando aquí, así que no os preocupéis aldeanos, me comprometo que esto yo lo voy a solucionar. Es posible chicos que la primera pista que nos encontramos sea la más aclaratoria o la que nos pueda ayudar a descubrir qué está pasando aquí. Y es que me he vuelto a encontrar por tercera vez en uno de mis vídeos, de mis últimos vídeos más extraños, una estructura como esta. Y es que vosotros en los comentarios me habéis dicho que esto es el tótem de invocación o la escultura o el altar de invocación de Aerobrine. Una de las criaturas más malignas y malvadas de Minecraft, pero que se supone que hace ya bastantes versiones la eliminaron del juego. Así que ahora mismo tengo un poco de mal rollito, pero bueno, tengo una buena espada, tengo una buena armadura, tengo mi arco y mi puntería legendaria. Así que si esta criatura Aerobrine está en este árbol gigante, hoy lo vamos a solucionar. Eso sí chicos, decidme, vosotros tenéis algún tipo de información de Aerobrine, tenéis algún tipo de dato o idea de por qué puede estar en mi Minecraft o en mi mundo. Por favor, ponedme en los comentarios porque voy a estar leyéndolos todos. Pero creo que ha llegado el momento de la verdad y vamos a colarnos en este árbol gigante. Que fijaros, si es grande, que aunque es de día está proyectando una de las sombras más grandes de Minecraft. Fijaros que prácticamente no se nota ni que es un árbol de madera de toda la oscuridad que tiene, pero lo que sí tiene es una puerta de acceso. Parece que la sala está vacía, así que voy a entrar. Y de primeras lo que me encuentro es una prueba de parkour y un zombie que trae una espada de... ¿De qué trae la espada? De madera. Ah, vale, pues nada, te pego dos espadazos y pa' tu casa, compañero. Pero claro, oh, vale, parece que no está solo, tiene algún que otro amigo. Señor zombie, por favor, déjame en paz, vete a tu casa. La primera prueba que nos encontramos en este árbol, por lo que veo, es un parkour de hojas. La verdad, bastante sencillito y cada día soy más pro en el parkour, así que no creo que tengamos ningún problema en pasar esta prueba. Pero lo que sí que me da miedo es que estoy escuchando una cantidad bastante bestia de zombies aquí encima. Así que cuando termine el parkour creo que me voy a tener que enfrentar a una de las batallas más épicas de la historia de Minecraft. Vale, desde aquí saltamos a este y atentos que es muy posible que... Me cago en todo, iba a decirlo, consigamos al primer intento. Pero no, siempre que abro la boca la lío. Pero bueno, ahora lo voy a hacer a toda velocidad, creyéndome, como os digo, todo un profesional. Y además parece que los zombies han venido a buscarme al ver que no era capaz a terminar el parkour. Pues no os preocupéis, señores zombies. Tengo espada de netherite para todos. La filé precisamente para esta aventura. Bueno, no, es mentira, porque ni siquiera sabía que iba a tener esta aventura yo cuando me he conectado en el mundo de hoy. Pero, eh, no pasa nada. Mirad qué skills de PvP y de parkour estoy desarrollando, eh. Venga, otro intento. Nada, y vuelven a salir zombies. Pues oye, a lo mejor los puedo evitar si esta vez me sale el parkour. ¡Ole, ole! ¡Hasta luego, zombies! ¡Me piro! ¿Queda algún zombie más por aquí? Vale, parece que sí. Tenemos por aquí los tres últimos zombies para vuestra casa, señores. Y como no quiero que quede ningún bicho maligno en este mundo, pues voy a volver a bajar al parkour y les voy a dar unos flechazos a estos dos zombies que vinieron a buscarme cuando estaba haciendo el parkour. Tú te vas para tu casa y tú te voy a dar otros flechazos para que hagas lo mismo. ¡Perfecto! Eh, la comida poco a poco la iremos recuperando. Y fijaros en esta sala. Creo que aquí es donde bebían todos estos zombies porque hay cama, cofre, cama, cofre, cama, cofre. Todo esto por aquí, una puerta de hierro que me imagino que me bloquea el paso a la siguiente sala. Y por aquí más camas y más cofres. Eh... ¿Y qué hago yo ahora? ¿Alguno de estos zombies me tenía que dar una palanca o algo? Yo por aquí solo veo carne de zombie, experiencia, y yo no tengo palanca. Voy a ver qué tienen los zombies en sus cofres y por lo que veo tienen madera, palos y brotes de roble. A ver, este también. Tienen lo mismo, madera, palos y brotes de roble. Me imagino que en alguno de estos cofres estará escondida la palanca, pero claro, esto va a ser la cosa más pesada del mundo. Pues nada, voy a ir revisando cofres. ¡Ajá! ¡Eureka! Aquí está la palanca. Vale, perfecto. Estas dos primeras pruebas, la verdad es que han sido bastante sencillas. Es decir, abajo teníamos un parkour asumible y aquí una batalla con zombies que también la hemos llevado bastante bien. Así que coloco por aquí mi palanquita, clic, abrimos la puerta y nos vamos a la siguiente sala. Eso sí, vamos a comernos unos panes que no sabemos lo que nos va a esperar al otro lado. ¡Hola, hola, 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 hola! Y parece ser que nos encontramos una puerta con candado. Vale, esta ya sabemos todos cómo funciona. Y es que tenemos un par de marcos que representan, como veis o como siempre, os enseño una mesa de crafteo. Fijaros, 3x3 igual que una mesa de crafteo, 3x3. Y abajo tenemos un hacha de diamante. Así que si no me equivoco, en este tipo de pruebas lo que tenemos que hacer en el marco es el crafteo que necesitaríamos para hacer un hacha. Así que voy a quitar este diamantito, este diamantito y este diamantito y los voy a colocar por aquí. Con este crafteo ya tendríamos un hacha y ahora dándole a la palanca, si he acertado, debería abrirse la puerta. ¡Clic! ¡Olé, perfecto! ¡Hemos acertado! Vale, siguiente. ¡Hola! Vale, una cosa que no nos habíamos encontrado nunca es que fuera una puerta con doble candado de crafteo. Así que cuidadito que por aquí empiezan a cambiar cosas y a ver cosas que nunca habíamos visto en una habitación extraña de Minecraft, sala secreta o en una dungeon tan loca como la de hoy, un árbol gigante. El pistón de Minecraft, aunque ya lo he hecho bastantes veces en todos los años que llevo como jugador de Minecraft, es uno de esos crafteos que siempre hago mal. Así que espero que esta vez me salga bien. Bien, arriba tengo claro que hay que poner madera, por eso el pistón arriba tiene madera. Y a los laterales sé que tengo que poner cobblestone, pero lo que nunca sé es que va en el medio, si va la redstone o si va el hierro. Me la voy a jugar a que va el hierro y vamos a colocar abajo la redstone, ya que bueno, como le entra la redstone por cualquier lado del pistón realmente, pues no sé, a mí me da la impresión de que este es el crafteo. Pero bueno, que nos lo demuestre la palanca. ¡Clic! ¡Oh! Vale, era acertado. Os prometo que tenía muy claro que iba a fallar, pero bueno, parece ser que hemos acertado. Esto nos descubre la escalera a la siguiente sala, así que nada, vamos a ver que nos encontramos. Unos huequecillos, pero vale, parece ser que solo tienen antorchas. Y aquí me encuentro una de las salas más raras que he visto en mi vida en Minecraft. Una sala totalmente vacía, unas... ¡Uh! Mira que hay redstone. Unas lámparas de redstone. Ah, mira, aquí tenemos otra, pero un bloque de redstone. Esta está iluminada. Y aquí tengo una puerta con lámparas de redstone y repetidores. Vale, y en este cofre tenemos polvo de redstone, 33, y tenemos repetidor de redstone. Vale. Creo que tengo la impresión de que tengo que llevar la redstone de aquí a esa puerta, pasando por todas las, las... ¿Cómo se llama esto? Las... Por favor, Carlos, tú puedes. Lámparas de redstone. ¿Por qué creo que hay que pasar por todas? Porque si os fijáis, tienen redstone encima. Así que me imagino que hay que interconectarlas. Pero bueno, ya veremos qué tal nos sale. Vamos a sacar la redstone del bloque y lo vamos a llevar hasta la primera lámpara. Perfecto. Desde esta lámpara creo que voy a llegar hasta esta otra. Vale, perfecto. Pero no me llega la señal de redstone. Así que me imagino que tendré que utilizar un repetidor. Voy a colocarlo aquí directamente. Vale, bien. Ahora creo que lo más rentable es ir hacia esa lámpara. Así que voy a hacer un poco la misma operación. Subo por aquí. Aquí coloco un repetidor para que continúe la redstone. Y tengo que llegar hasta esta otra lámpara de redstone. Bien. Vamos bien. Y ahora con 6 de redstone, con suerte, será todo lo necesario para llegar ahí. Pero por lo que veo, no. Vale, pues me debo de haber equivocado de cómo construirlo. O tiene que haber alguna manera más sencilla. Vale, podría colocar aquí un repetidor de redstone para llegar aquí. Pero seguiría siendo insuficiente. Ostras, pues tengo que acortar el viaje en alguno de los puntos para que pueda hacer esto. Claro, también me estoy dando cuenta que a mí nada me impide ya directamente cruzar al otro lado. Pero no sé, me imagino que si me han dejado esta cantidad de redstone, será que es posible. Y se me ocurre un truquito. Y es que si yo coloco ahora aquí redstone, aquí ahora un repetidor y aquí otro de redstone. Ahora ya sabré las dos e incluso me sobra uno. Así que este se lo voy a dejar encima a esta lámpara para que el dueño del árbol gigante lo coloque como él quiera. Y vamos a por la siguiente sala. Eso sí, creo que tengo manzanas doradas. Me voy a comer alguna por si acaso porque tengo muy poca vida. Y arriba estoy escuchando esqueletos. A ver, hola, ¿vive alguien aquí? Hola. Oh, hasta luego, buenas tardes. Había Wither, esqueletons de diamante. Y viene a por mí. Ah, vale, no entra. Vale, esa gente es muy fuerte. Voy a subir de nuevo, pero esta vez voy a subir con un arco para golpear al Wither Skeleton desde la distancia. Porque no me parece una broma para nada la equipación que lleva. Vale, me quedo sin antorchas. Fantástico. Y es que si os fijáis lleva una armadura de diamante y una espada de netherite. Es decir, tiene exactamente la misma equipación que yo. Eso sí, no tiene tanta vida o es tan fuerte. Y parece ser que no es el único que vive aquí. Viven otros dos o estos, yo que sé, son sus mascotas. Porque no sé para qué necesitan estos Wither Skeleton una cama de ese calibre y una mesa. ¿Pero qué es esto? Vale, voy a cargarme los primero y luego vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Eh, ostras, me han dado fuerte, eh. A ver, por favor, señores Wither Skeleton. Aléjense de mí, por favor. Ostras, me quedan cuatro corazones, eh. No es una broma. Voy a utilizar el hacha. ¡Pa! ¡Oh! Golpe de hacha, cuidado que pica, eh. Vale, me ha vuelto a dar. Me voy a comer una manzana dorada porque creo que tengo muy poca vida. Ahí está. Recupero corazones. Ostras, ostras, esto tiene mala pinta, eh. Esto tiene mala pinta, soy muy manco. Venga, flecha que te llevas. Espadazo, espadazo, espadazo. Me tiene arrinconado, tengo miedo. Espadazo. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Uff! Vale, derrotado. Vamos a, vamos a comernos otra manzana dorada por si acaso aparece algún que otro Wither Skeleton más. Ahora que estamos más tranquilos, vamos a analizar un poco la sala que nos hemos encontrado. A todas luces creo que esto es la sala del tesoro que tiene este árbol, o por lo menos donde vive o duerme el dueño de este árbol gigante. Pero creo que también tiene que ser gigante porque fijaros en el tamaño de su cama, es decir, directamente está hecha con bloques de lana. Una cama ocupa dos bloques, así que aquí debería entrar un jugador o una criatura que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta seis bloques de altura y cuatro de ancho. Bueno, ya sabéis que el ancho es un poco relativo, pero es que seis bloques de altura es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Fijaros qué altura tiene la criatura que vive aquí. Pero es que no es solo eso, fijaros qué ordenador gaming o qué ordenador tiene en su casa. Tiene una silla, por lo que parece, y aquí tiene una super mesa con un teclado y un ratón. A mí esto me parece un teclado y un ratón. Y su super pantalla. Y fijaros en qué curioso es el cuadro que ha utilizado para una pantalla. Una persona normal de Minecraft o una persona y una mano gigante. ¿Qué podría ser su mano? Es decir, es posible que estemos en la casa no de Erobrine, sino de la criatura que es tan grande como para tener una mano del tamaño de una persona. No sé qué está pasando en mi Minecraft, pero está todo muy loco. Me he llevado unos cuantos bloques de diamante y me voy a llevar todos los bloques de esmeralda para dárselo a los aldeanos y que sean felices. Porque me da la impresión de que nos vamos a quedar a vivir en este mundo de Minecraft para siempre. También hay bloques de netherite que no viene nada mal llevarlos. Aunque con lo lentos que es picarlos, a lo mejor decido llevarme uno y fin. Porque tampoco es que necesite mucho más de un bloque para mejorar mis herramientas. Y vamos a ver qué tenemos en los cofres, que claro, no los he abierto. Y es donde suele estar el luteo más bestia. En este, ¿qué nos encontramos? Oh, vale, no está nada mal. 35 rosas de Wither, 11 cabezas de esqueleto Wither y 3 estrellas del nether. Con esto ya sabéis que se pueden hacer beacons. Y yo en compensación, pues le voy a dejar un poco de mierda que tenía por el inventario. En este cofre, ¿qué tenemos? ¡Ostras! Vale, este parecía el cofre del Wither y este el del dragón. Ya que tenemos 16, eh, aliento, eh, bueno, frascos de alientos de dragón. Cristal de Lend 3, con esto se puede resucitar al dragón. Dos cabezas de dragón y 19 ojos de Ender. Aparte de un cofre del Ender que me llevo yo para mi inventario. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Ostras! Vale, directamente una armadura de netherite. Dejamos también las semillas de trigo y la mesa de crafteo. Y ahora sí que sí, tengo espacio para toda mi nueva armadura de netherite. Estos bloques y el diamante lo voy a dejar por aquí, ya que no me interesa para nada. Y vamos a ver a qué altura estamos del árbol. ¡Ullo! Vale, estamos a bastantes bloques. Mirad, los aldeanos ya volvieron a estar concentrados. Pero como os decía, vamos a llegar a un trato. Voy a hacer un water drop desde esta pedazo de distancia, que la verdad creo que sean más de 100 bloques. Si sale bien y no me mato, tenéis que reventar el botón de me gusta. Eso sí, si sale mal el water drop y me mato, tenéis que dar dislike. Eh, trato hecho, ¿eh? Así que prepararos que vamos a hacer este water drop. Iba a comer pan, pero ¿para qué? Si me voy a matar tenga tres corazones o tenga veinte. Para un water drop como este, creo que lo mejor es llevar armadura de netherite para estrenarla. Así que nos ponemos mi cubito de agua en la mano. Y chicos, espero que cumpláis el trato, ¿eh? A la de una, a la de dos y a la de tres. Allá vamos, por favor, que me salga. Uf, vale, menos mal que me ha salido. Si no, me habría reventado contra el suelo y a saber dónde spawneo. Seguro que en el vacío y me quedo sin objetos. Pero bueno, como os digo, voy a regalarles estos bloques de esmeralda a los aldeanos. Y nada, en futuros vídeos tendré que ver cómo salir de este skyblock gigante. Vuestra participación en el vídeo de hoy es súper importante. Así que, por favor, chicos, espero que reventéis ese botón de me gusta. Y sobre todo, darme la información que conozcáis sobre Herobrine en los comentarios. Para ello, si me lo encuentro en el futuro o tengo que seguir sufriendo estas cosas, estar bien preparado. Así que nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí grabarlo. Si es así, no olvidéis reventar ese botón de me gusta, suscribiros al canal y seguirme en mis redes sociales, que os las dejo en la descripción. Yo, chicos, voy a seguir investigando este mundo gigante de Minecraft y a vosotros os veo mañana en nuevos vídeos. Así que nada, un besito, un abrazo, soy Carlos Castle y adiós. ¡Gracias!